A falta de dos fechas estar eliminado, yo creo que no es algo que representa al club, estamos en deuda con la afición, más que nada que es la que he estado cada 15 días apoyando aquí en el estadio, cada semana en cada partido, es eso, estar en deuda con la afición, sabemos que no es lo que merece esta institución y pues nada, un poco tristes, bueno, bastante tristes. Es importante también el, o qué tanto mejor dicho, más allá de que quedan dos partidos, el equipo está mentalizado en lo que viene, en el próximo campeonato. Sí, tú lo has dicho, faltan dos partidos, creo que estamos mentalizados en ganarlos, no es lo mismo cerrar con dos triunfos el torneo, pero ya con estos partidos ya buscarlos para prepararnos para lo que viene, jugar estos partidos al máximo, que nos sirvan de aprendizaje, afrontar la pretemporada que viene también al máximo y ya pensar en el próximo torneo. Oye, ¿qué tan importante es la presencia, la experiencia de un técnico como Nacho para estas situaciones? No, Nacho vino a darle una cara diferente al equipo, vino a brindarle confianza, se ha visto reflejado en muchos de los encuentros que jugamos, unas victorias, otras derrotas, algunos empates, pero creo que todo fue aprendizaje. Yo veo acá jugar aumentando su nivel, recuperando su confianza, y más que nada Nacho vino a inyectarnos esa confianza y el ADN que él trae. Hay que destacar también, tú como canterano, la presencia y el debut de algunos compañeros canteranos, en el caso de Santillán que debuta con asistencia, por ahí Fano que es una titularidad mete gol, el último debut de Tayel, tú como canterano, ¿qué representa esto para ti? Sí, destacar mucho de esa situación, yo creo que es cuestión de trabajo, yo creo que muchos de esos jugadores lo vienen demostrando en categorías inferiores, me tocó en su debido momento a mí también brincar de fuerzas básicas a primera división, es un paso complicado, al fin y al cabo pues es un sueño que uno busca lograr desde que pisa esta institución, la verdad que lo han hecho bien, han hecho buenas actuaciones, y pues a nosotros ya los grandes, los experiencias nos toca arroparlos, y para que ellos sigan tomando confianza y agarrar su máximo nivel también. Justamente, ¿qué decirle a estos jóvenes que van empezando su camino en primera división? Sí, nada más que estén enfocados, que vengan a aportar sus cualidades, que por algo están aquí en el primer equipo, nadie se los ha regalado, y al final causa una oportunidad bonita para que se muestren. Oye, ¿cómo esperas, cambiándote de tema, el partido de este sábado contra Pachuca? Sí, va a ser un partido complicado, como siempre lo menciono, yo creo que cada partido es diferente, nosotros vamos enfocados a darles una pequeña alegría a la afición, a cerrar estos dos últimos partidos en casa con victoria, y podamos dejarlo todo también en la cancha. En el tema individual, veníamos dando un buen nivel, también ahí con selección, tuviste esta pequeña lesión, ahora retomar el camino, retomar el nivel, ¿no? Sí, sí, es cuestión de trabajo, se venían haciendo bien las cosas, triste porque al fin y al cabo no pude aportar, o no sumo mucho al equipo, pero ya enfocado en seguir retomando mi nivel para estos dos partidos que vienen, la pretemporada y el siguiente torneo, tener mi mejor versión primero de ellos. Oye, en temas de selección, ¿cómo fue esta convocatoria, estos dos partidos con Argentina, tema de concentración, también el compartir con Jordan y con Santi y con Omar? Sí, fue una bonita experiencia, yo creo que son dos partidos amistosos con Argentina, de muy buena, alta calidad, son partidos donde ya te mides con rivales que están en competencias europeas, es un buen parámetro también para mostrarse, para levantar la mano, y decir que estamos para grandes cosas también nosotros los mexicanos. Para finalizar, ¿cuál es el mensaje de Nacho de cara a este cierre de torneo? No, igual, quedan dos partidos, al fin y al cabo te digo, no es lo mismo cerrar con dos victorias, es un tema de confianza, yo creo que ese es el mensaje, cerrar con todos estos dos partidos y darles una alegría a la afición más que nada.